La foto de Antonio Porta Álvarez, de 41 años de edad, chipionero, que fue declarado ayer culpable por un juzgado en Honduras por su supuesta participación en las manifestaciones celebradas en apoyo al depuesto presidente Manuel Zelaya. Tras presentar ahora el recurso, el juzgado volverá a emitir una nueva sentencia en aproximadamente un mes. Hola, buenas noches. Así abrimos nuestro informativo hoy. Una sentencia que se conocía ayer a las 12 de la noche. Hoy hemos podido hablar con su hermana, Encarna Porta. Nos daba algunos detalles de este juicio y de la situación de su hermano, pero todo ello será después de los titulares. El chipionero Antonio Porta Álvarez fue declarado culpable por un juzgado en Honduras por los delitos de secesión y daños. El Pleno de la Corporación aprobó ayer la adjudicación definitiva de la concesión de la gestión del servicio público de depuración de Chipiona. Hoy se ha presentado la Agenda Escolar 2009-2010 que patrocina la obra social de Unicaja. El Partido Popular apoya las energías renovables y la instalación de aerogeneradores, pero en tierra. Más de 400 personas conocieron el Centro de Interpretación Cádiz y el Nuevo Mundo a través de las actividades puestas en marcha para conmemorar el Día Internacional del Turismo. El Cuerpo de Protección Civil hace un balance muy positivo del transcurso del verano de 2009 en cuanto a atenciones sanitarias y al número de baños a discapacitados. Están siendo, sin lugar a dudas, unos días difíciles para la familia de Antonio Porta y más aún tras conocer en la noche de ayer la ascendencia que lo acusaba de secesión y daños. Antonio Porta Álvarez, de 41 años de edad y natural de Chipiona, fue declarado ayer culpable por un juzgado de Tegucigalpa tras ser detenido en la capital de Honduras por su supuesta participación en las manifestaciones celebradas en apoyo al depuesto presidente Manuel Zelaya el pasado día 22. Según ha explicado su hermano Juan Manuel, el consulado de España en Honduras confirmó a la familia que Antonio Porta se encontraba entre las dos personas declaradas culpables mientras que otras seis fueron asueltas de los delitos de secesión y daños. Antonio fue el único detenido que no tenía nacionalidad hondureña. Según hemos podido conocer hoy a través de su hermana, Encarna Porta, el abogado de Antonio Porta dispondrá ahora de tres días para apelar la sentencia que por el momento obliga al ciudadano español a continuar en prisión. Tras presentar el recurso, el juzgado de Tegucigalpa volverá a emitir una sentencia en aproximadamente un mes. De aquí a tres días tenemos que esperar que la sentencia se haga firme por escrito, entonces el abogado va a presentar un recurso de apelación, porque el abogado en todo momento lo que nos comunica es que él confía en la palabra de mi hermano, que él cree que mi hermano es totalmente inocente y que todo esto se está utilizando a mi hermano, lo están utilizando con fines políticos. Mi hermano estaba condenado desde antes de entrar, porque es español y para hacer presión en el gobierno lo están utilizando. ¿Cuánto tiempo han dicho que va a seguir retenido de momento? Aproximadamente un mes, hasta que se celebre un segundo juicio y en ese segundo juicio se volverán a presentar pruebas, todos los documentos que en este primer juicio no se han tenido en cuenta en ningún momento, ni los informes médicos de mi hermano, ni los billetes de avión, ni la reserva del hotel, no se han tenido en cuenta nada. Entonces en este segundo juicio se va a intentar de que le tomen un poquito de importancia, que vean que mi hermano psicológicamente no está bien, mi hermano tiene un daño cerebral, que la verdad que le merma un poquito la capacidad, no es que no se valga por él mismo, pero sí que hay ciertas cosas que él no tiene capacidad para entender, ni ve el peligro que conlleva, ni ve lo que es la situación que está allí, él no llega a comprender lo que eso supone y lo que eso significa. Estamos hablando por secesión, pueden ser desde 10 a 15 años y por daño de 3 a 6 años, o sea que si pone el mínimo mínimo serían 13 años, un máximo de 21. Bueno, esta entrevista podrán verla íntegramente después de este informativo en el programa La Azotea, pero ahora cambiamos de asunto porque precisamente la noche de ayer se celebraba un pleno ordinario en el que entre otros asuntos se aprobó la concesión para la gestión de la depuradora. El Pleno de la Corporación aprobó ayer la adjudicación definitiva de la concesión de la gestión del servicio público de depuración del municipio de Chipiona, así como la redacción del proyecto de ejecución de la obra e implantación de tratamiento terciario en la nueva estación depuradora de aguas residuales de Chipiona. Un punto que se aprobó con los votos a favor de Partido Andalucista, Partido Popular y PSOE y la abstención de Izquierda Unida que justificó su voto argumentando que se muestran en contra de la privatización del servicio, pero nunca de la depuradora. Otro de los puntos que se aprobó en este Pleno fue la propuesta de la Delegada de Cultura relativa a la cesión del uso gratuito con carácter temporal de un local de dependencia en el inmueble municipal El Castillo a la Asociación Ateneo de Chipiona para el desarrollo de las actividades propias de la misma. En este punto Izquierda Unida presentó una propuesta a Inboches para que en el mismo Pleno se procediera a la búsqueda de un local para la Peña Flamenca por su trayectoria en el municipio, así como el compromiso de la Delegada de Cultura de reunirse con ellos para abordar este asunto. La propuesta a Inboches fue rechazada con el voto en contra de PSOE y la abstención del Partido Andalucista, aunque sí quedó constancia del compromiso de la Delegada de Cultura de recibirlos para abordar la búsqueda de un local. Por su parte, el Partido Andalucista destacó que en el municipio existen otras muchas asociaciones que merecen un espacio para realizar sus actividades, tales como la Asociación Cultural Caipionis. Finalmente, el punto quedó aprobado con la abstención del Partido Popular y el voto favorable del resto de grupos políticos. Otro de los puntos aprobados, de forma unánime, fue el relativo a la propuesta de la Concejala Delegada de Vivienda para la aprobación de las bases y del modelo de solicitud que han de regir el Registro Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida. También en este Pleno se aprobó de forma unánime la propuesta del Delegado del Área de Obras Municipales para la aprobación del proyecto de mejoras de infraestructura hidráulica fase 3 en Chipiona. Otro de los puntos fue la propuesta del Delegado de Turismo para la aprobación del Reglamento de Uso y Funcionamiento de las instalaciones del Castillo de Chipiona y Centro de Interpretación Cádiz y el Nuevo Mundo con la abstención del Partido Popular y el voto a favor del resto de grupos políticos. En este Pleno también se aprobaron dos puntos relativos a la propuesta del Delegado del Área de Planeamiento Urbanístico para la aprobación inicial de la modificación del Plan General de Ordenación Urbanística de Chipiona para el desarrollo de un polígono industrial agroalimentario en el ámbito de la Dehesa de Pagoyano con ordenación pormenorizada, por un lado, y por otro lado, para la creación de nuevos espacios industriales en el ámbito denominado Esparragosa II con ordenación pormenorizada. Ambos puntos se aprobaron con la abstención del Partido Andalucista y el voto a favor del resto de formaciones políticas.